hola cómo están buenos días buenas noches buenas tardes depende la hora que me estés viendo este mi canal aurora luna y aquí estamos con pipita la ven qué cosa más hermosa como duerme y ahí no es porque no le gusta la gravedad se aburrió se aburrió de las cámaras dijo me dijo el otro día no 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 quiero más grabaciones me dijo esto es chata ya me presté a todas las grabaciones ya nada más me dijo bueno les contaré que yo estaba bien como que la punta y está esa que tenía como de repente quiere molestar si molesta y molesta pero tratan de hacerle caso en último día navidad caí en lo que tenemos todo comprar regalitos porque como pero si no regalos caro preferí comprar más de una unidad por por persona pero cositas y relativamente accesible al bolsillo es lo más que pelea la feria de acá que decía hubo la feria insípida y parecía la de linari y terminé comprando ahí pero la recorrí como 10 veces porque igual no habían cosas muy muy buenas muy rescatables pero habían puesto muy buenos y estamos y luego de hecho amigos un calor insoportable aquí en la región del maule no sé dónde ustedes están y yo con mi visita aquí que me la pasan a dejar yo quedo un poquito pasa navidad conmigo y se la llevo su padre se queda una noche aquí la pasa a dejar después la pasa a buscar cosas de padres separados no sé si voy a hablar extraño aunque ustedes no lo crean un perrito es una gran contención te acompaña te alegra así que igual la voy a extrañar harto pero bueno qué le vamos a hacer suscríbete dice yo qué le vamos a hacer si así es la vida y ella la mía qué me les puedo contar bueno hasta allá afuera hay un conflicto bélico están viendo esas típicas películas de guerra y cosas raras de superhéroes bueno yo les anduve buscando regalos a mis sobrinitos y así así anduve paseando por la feria todo el rato pero no era como para grabar a más que me he dado cuenta como que no les gusta que les grabe mucho les gusta más cuando yo hablo oye le quiero dar las gracias mil a mis nuevos suscriptores muchas gracias de verdad no saben cuánto me animan a seguir grabando y por el momento no no gano nada esto no es monetizado pero el cuento de hacer algo que me gusta y puede entretener a alguien como mi amigo jose que me parece que es nuevo que dice que le encantan mis videos César que siempre me pone hola guapa nada más y mis amiguitas Aenina eh Cristina eh Sarita uy hay varias que siempre me comentan son como las mismas de siempre entonces como que yo creo que tienen la notificación activada entonces cuando le hago un video le llegan y me lo comentan a ti gracias yo a veces contesto al otro día para contestar todos los mensajes juntos y así oye ¿quién de ustedes ha sufrido el colon? a nadie le da una puntadita aquí ay que molesta realmente me molesta pero trato de no pescarla me tomo un paracetamol creo que el alforex no me ha hecho nada o sea a nadie no me duele la guapa pero tengo la puntadita ay que lata me pone mal humor y afecta a los que viven conmigo porque uno se pone mal humor y eh las personas que viven contigo como que tienen que pagar las consecuencias rumbo al humor pero por eso trato de no pescarla mucho pero es molesta bueno según el doctor le dan gases atrapados pero no me siento hinchada es extraño así nomás vamos a ver si damos con el la razón el 9 tengo o sea que ahora con una médico si os quiero en general pero con especialidad en gastroestrología así que a lo mejor ella sabe más de guatita porque el último médico igual caché que no cachaba mucho o sea igual el wey no me revisó y todo pero no, no caché entonces como no me trinco mucho lo ideal era un gastroestrologo pero no hay hora y son carísimos no atienden por fonazo así que ahí vamos a ver que pasa el 9 no queda tanto mientras tanto cuidarse igual en las comidas y todo el cuento me da harta agua harta agua y hierba decía un amigo que vi unos comentarios unos videos de youtube que los pongo ahí y sale mucha gente sufriendo de lo mismo decir estrés estrés bueno igual me estreso acá ya les he contado que donde vivo no me acostumbro el sector lo encuentro muy apartado de la ciudad y no yo ustedes vieron donde vivía vivían no sé netamente en el centro entonces vivir al centro vivir acá pucha pero es lo que hay y hay que aprender a vivir con ellos voy a ver si viajo en una de esas lo ideal es que no encuentre un trabajo un trabajo que me ocupe harto tiempo harto pensamiento para no pensar y pucha ojalá que que la salud vuelve a la compañía o sea a un dolor de guatita una pulsa la pulsa es más molesta pero como más tolerable como que vuelve a estar así trabajando pero hay que ver porque es lo que sucede porque para que youtube me canse me monetice falta todavía un poquito oye tengo videos que tienen más de 2000 vistas y no se suscriben que son malos suscríbanse porque si no al final me gusta me gusta me gusta hablar me gusta entretenerlo y todo pero me encantaría que que esto fuera valorizado porque no se ponlo con amor y cariño cierto y así le ponemos más 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 y así con amiguitos que les quería decir que hoy en la feria no había ni oferta el último día ni se ponía subido hicieron oferta o o no no sé yo me quedaría hasta las 3 de la mañana cierto que venda todo si no no me voy porque gente andaba los típicos chilenos que andamos comprando a última hora cierto y así bueno hoy día les quería proponer un tema ya un tema que se llama que lo no no lo inventé yo lo leí me llamó mucho la atención y dije lo voy a lo voy a exponer o lo voy a compartir con mis amiguitos en el próximo video que haga ya oye disculpen que hable bajito pero es que no sé no puedo hablar más fuerte que molesta la punta inclata dice la mala costumbre que tenemos los seres humanos de valorar algo solamente en su ausencia es cierto qué creen ustedes yo diría que sí cuando no estamos con alguien uy que le echamos de mí no es cierto y cuando viene como que no pescamos mucho no sé se tuve de cortar el video porque me interrumpieron o sea ya y por ende la pipa también se molestó la despertaron bueno lo que le estaba diciendo la mala costumbre que tenemos los seres humanos de extrañar algo cuando o alguien cuando ya no lo tenemos cierto es como bien cliché pero bien común por ejemplo traíamos mucho a las personas cuando no están y cuando están las tenemos cerca no pescamos yo lo digo de experiencia propia yo vivía en Linares harto tiempo tenía mi mamá y mi sobrino a media cuadra o sea a dos cuadras bueno el trabajo igual me agotaba me cansaba y todo el cuento pero como sea no me hacía el tiempo a veces pasaban hasta dos semanas que no iba porque yo decía bueno estamos a la misma distancia y yo también pueden venir el tema es que mi mamá decía lo mismo como que a mí no me gusta molestarte porque tú estás todo el día durmiendo cuando yo trabajaba turno nocturno entonces mi mamá me decía no quiero molestarte según ella y así nos pasaba el tiempo y al final no nos visitábamos ni ella ni yo por las circunstancias de la vida que ya les he contado por el tema de la pandemia tuve que venirme a Maules cerca de Talca y ahora ya no es lo mismo no es tomar un bus ir para allá porque no es lo mismo ir de visita un ratito y ir a quedarte una noche porque cada vez que voy una noche mi mamá empieza porque no se dan mañana no se vayan hoy día y al final me termino quedando dos noches pero un poco inquieta porque igual no le gusta dejar su casa sola ¿cierto? entonces igual es como muy ingrato el tema entonces igual no valoramos nunca aprendemos para que hablar de cuando la gente se va yo en este caso con mi papá no tengo ese tema porque los últimos tres años fuimos bien bien así como visitados todos los yo con sueño como fuera todos los domingos teníamos que salir para allá o yo los invitaba a mi casa y a veces la semana iba por ratito entonces dentro de todo nos dejamos de ver ni lo dejé de aprovechar obviamente me gustaría que estuviera vivo y pasar estas fiestas con ellos o no necesariamente las fiestas sino que compartir con él pero no está y se fue y así es la cosa con nada que hacer era su hora, era su destino, no lo sé también dice valoramos el dinero cuando nos falta pero es que eso es como obviamente digamos vamos a valorar el dinero si no tenemos yo creo que nadie dice hoy tengo dinero bueno yo si cuando he tenido estoy trabajando con procurarle cera voy a comer afuera me quedé a cocinar no voy a comer hasta danes caro voy a picadas iba allá a alinar al bajón a lo que hay sushi unos lugares bien ricos que habían que tenían buenas colaciones ricas económicas y buena calidad higiénico limpio me encantaba no sé si eso de arrochar dinero porque ahora no lo había pero es que hay que aprovechar porque uno trabaja para vivir no vive para trabajar entonces trata de darme esos pequeños lujitos que se puede decir se puede decir de alguna forma pero claro cuando no lo tienes obviamente te hace falta pero no es que no lo valoremos cuando lo tenemos creo yo cierto a lo mejor gastamos en tonteras de más que no son necesarias esa y otra cosa así que eso como que no estoy de acuerdo con eso que valoramos el dinero solamente cuando lo no tenemos no es así lo malgastamos tal vez cuando tenemos dinero y no que tengamos dinero de millonarios pero igual uno tiene que gastar uno tiene que dar su gustito imagínate te ponía a ahorrar 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 y el mañana mejor no llega te tienes que ahorrar y darte tu gustito de envidia comprarte una ropa linda comprarte un collar si te gusto un anillo de plata me encanta los anillos de plata una joyita un labial pegas un viajecito porque no sabes lo que viene mañana imagínate estuvimos dos años encerrados por una maldita pandemia entonces está bien a mi me sirvió tenía un poco ahorrado y el fondo y todo ese tema que dio el gobierno a mi me sirvió harto y eso entonces pero no es que no lo valoremos el dinero se valora siempre yo creo porque sin dinero no vivimos tal vez no no nos salva la vida si nuestra hora pero tenemos una condición de vida mejor o sea si te enfermas puedes tener acceso a una clínica a lo mejor no estar 48 horas de urgencia esperando que retiendan los que tienen dinero entonces eso eso se valora cierto buenos remedios no remedios de consultorio que el típico paracetamol y la amoxicilina eh tienes acceso a un remedio mejor médico particular que te atienden mejor que un médico de urgencia no sé no lo estoy hablando por hablar porque lo viví y en fin entonces no podemos decir que el dinero no hace la felicidad pero ayuda y ayuda bastante una calidad de vida mejor como sea eh que dice valoramos el tiempo cuando estamos muriendo no lo sé yo no lo sé porque creo que en las películas las personas cuando dicen le faltan tiene dos meses de vida wow la persona hace todo lo que no hizo pero no sé si en la vida real estaba así si tenía el ánimo y tenía la gana yo creo que no no sé así que eso la vamos a pasar porque ese tema no me gusta hablar dice valoramos el frío cuando sea calor no sé no no me gusta el frío el calor tampoco pero por último el calor lo lo capeo como dice una niña en la tele con un ventilador y era el frío tenés que acostarte si no tenés calificación estufa la estufa eléctrica la hace zumbar la leña wow como que en el fondo no yo me llevo el calor porque si tú salís igual salís en la tardecita o en la mañana porque vayas a salir hasta en la tarde ahora antes yo decía yo amo el invierno pero después que el invierno me hace horrible el frío para el colon y está muy helado cada año que pasa está más helado porque la capa de ozono se abre más este año viene muy caluroso muy caluroso pero una ducha helada nomás y un ventilador y era dice bueno esto no lo vamos a reglosar todo solamente un poco porque es largo dice valoramos la familia cuando la perdimos eso es verdad pero si es que son parientes que valían la pena y que eran contenedores y que eran personas de luz porque si la gente de familia queda el peor que tu peor enemigo así que no se que tan cierto es en ese tema tampoco me voy a meter porque como delicado cada quien sabe donde le aprieta el zapato yo tengo una amiguita que esta enojada con su mamá y yo no se quien para criticarla no le puedo decir oye amiga es tu mamá te dio la vida como va a estar enoja con ella no porque ella tiene su motivo entonces hay que respetárselos cierto es como un matrimonio no meterse en pelea de casado casi lo mismo nunca se sabe lo que pasa realmente dentro de una casa menos dentro de una habitación dice que dice más solamente cuando recibimos un golpe bajo dejamos de posponer la vida para después vivimos de recuerdos del pasado o anhelando un futuro que ni siquiera sabemos si vamos a alcanzar a ver mientras sufrimos el presente como si nos encontráramos en una prisión sin salida tal cual estoy yo amigos tal cual me llegó me tocó no había leído esta parte solamente cuando recibimos un golpe bajo dejamos de posponer la vida para después vivimos esa parte no pero esta sí vivimos del recuerdo del pasado hoy yo siempre estoy hoy que me es inevitable pensar la fiesta la Juanita con la señora Virginia Dora conversando en una esquina sin peligro que alguien nos fuera a saltar o algo ahí y ahí vamos y salía el tema y salía otro tema y ahora esa gente es ya como que cada vez está más de edad entonces aunque yo volviera a mi pueblo no sé o te encuentras con la amiga en el supermercado conversadoras y wow es muy hermoso vivir en un pueblo pequeño una ciudad pequeña pero no podemos vivir del pasado tampoco podemos anhelar un futuro que ni siquiera sabemos si vamos a alcanzar pero sí hay que ponernos metas yo no estoy tan de acuerdo con esto hay que ponerse metas por ejemplo yo el año pasado dije que este año ya aprendí a nadar ya pasó el año y no aprendí a nadar este año voy a tratar de hacerlo dice sufrimos como sufrimos el presente como que estuviéramos en una prisión sin salida claro en vez de gozar el presente estamos todo el rato lamentando fuerte mal no amigos no hagan eso no se lamenten todo el rato piensen que todo va a pasar y van a buscar ocuparse buscar la solución al problema aunque no lo crean yo me quejo y todo pero he ido a visitar todos estos doctores y entre todos estos doctores que he ido a ver yo creo que voy a encontrar la solución pronto o me voy a hacer una colonoscopía colonoscopía es un examen muy invasivo que hay pero hay que hacerlo para saber cuál es la causa de mi dolor si es que pueden dar con ella pero hay que ocuparse no solamente quejarse y eso dice ah bueno esto es verdad y si nos quejamos de nuestros hijos pequeños y luego cuando crecen deseamos que vuelvan a ser niños disfruten amigos a sus hijos cuando están chiquititos aunque hagan maldades aunque te hagan cualquier tontera no importa porque después van a crecer niño grande problema grande ya después no te van a pescar como cuando chicos que te hacen caso no sé no 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 los vayas a hacer felices metiéndolos a la tina con los con los clásicos patitos de rume como se llaman digo no sé ay de goma y que jueguen o los vaya a tirar ahí los vaya a manguerar con la manguera y puta que son pucha que son felices ya no esas cosas no lo van a hacer felices de adolescentes disfruta tus hijos no te quejes no te quejes de que tienes tres dos porque nadie te manda a tenerlos como dicen los planeaste o no los planeaste pero ya están disfrútalo porque después van a crecer no te van a pescar para nada y si te pescan que es lo ideal lo justo y necesario tampoco también no es que te van a hacer caso en todo porque los cabros son pillos no todavía en día para hacerte feliz y te deje de molestar te dicen si ok ok y al final hacen lo que ellos quieren así que disfrutalos cuando son niños porque después te lo digo yo entonces que dice aquí vivimos discutiendo con nuestros padres y luego cuando mueren anhelamos con todo nuestro ser por poder retroceder el tiempo y darles tan solo un abrazo bueno no es mi caso porque yo discutía mucho con mi papá de chica porque yo siempre era rebelde leía la contraria pero antes tres años antes de morir él hicimos la paz y nos llevamos muy bien tres años así que estoy muy tranquila gracias a Dios con mi mamá también pero con mi mamá no discutió tanto pero peleamos por el grupo de whatsapp de repente porque igual ella se desubica de repente me mando unos comentarios bien pesados si ella es la señoranita y yo de repente que soy polvorita también me siento pero trato últimamente de pelear menos ya digo ya que me diga lo que quiera pero las cosas también tienen que decirse después al rato le hablo igual y igual me contesto si pero no discutamos por tonteras mandemos sobre todo con nuestros padres porque después no van a hacer falta ya no van a estar tal vez aunque la muerte ustedes saben que no tiene edad yo tenía una prima que adoraba era una de mis primas favoritas tengo muchas primas pero solamente tengo tres primas o cuatro ya no me acuerdo que son las más importantes en mi vida una se fue de una manera trágica el 7 de enero de hace dos años van a ser ahora el 7 de enero van a ser dos años me extraño porque fuimos muy unidas en su tiempo pero después nos alejamos y si siempre me quedé con la intención de ir a verla cuando iba a Santiago no fui pero si yo la invité hasta mi casa y tampoco fue ninguna de las dos pensamos que no íbamos a dejar de ver así obviamente la peor parte la tiene ella que se fue joven por eso amigos la que ya sabemos no tiene edad disfrutemos a todos nuestros seres amados así tengan un año cero años tres años tres meses así tengan ochenta noventa en serio hoy estamos mañana no sabemos así que hagamos el bien para que se nos reúne voy a abrir las latinas porque quería salir de sus necesidades parece entonces dice nos quejamos de todo lo que nos falta y nos olvidamos de disfrutar de lo que nos sobra es verdad ahora decimos media culpa acá es verdad nos quejamos de todo lo que nos falta nos quejamos de todo lo que nos falta y nos olvidamos de disfrutar de lo que nos sobra el ayer ya pasó y el futuro es incierto solamente nos queda vivir el aquí y el ahora y sembrar lo mejor que tengamos estamos confiando en que vamos a cosechar lo mejor después aguanta siento que en santiago le tienen una terraza con diario donde hace su necesidad es muy amorosa esa aguanta pero me está pidiendo puertas así que está pidiendo aquí espera un poquito la escala llegué no sé si está tan feo aquí que este sillón lo puse especialmente para que la pipa dormía al lado de mi cama porque es muy loca para dormir patea se me pone aquí, aquí, acá porque se tira encima es muy de piel pero igual se va para la cama si es en la noche un ratito duerme aquí y después se pasa para allá es que es tan rica no lo puedo quitar mi mamá no entiende me dice como podéis darme comprar pero que es tan rica le digo yo bueno, en fin solamente lo que amamos los animales entendemos dice por qué esperar tanto para decirte amo por qué no luchar hoy por lo que deseas tú puedes luchar por lo que deseas algo yo no puedo pero si tú puedes algo no esperes no dejes para mañana lo que pueda hacer hoy por qué guardarte las sonrisas abrazos y besos por qué no pedir perdón es que ya yo no soy de piel a mí me cuesta andar abrazando y dar besos y te amo y todo el cuento pero lo demuestro con hecho pero me gustaría ser más de piel pero me cuesta y si es forzado no es porque no quiero a las personas sino porque simplemente me cuesta nomás entonces si te cuesta por qué lo voy a forzar tiene que ser natural pero estoy hay diferentes formas de mostrar el amor pienso yo una comida rica una palabra alentadora un paseo no necesariamente andar con el cuello de las personas y te amo y te quiero y te abrazo y puras palabrerías que se la lleva el viento suele suceder pero si tú eres de piel y eres real dale pero no te queden solamente las palabras hay gente que se deja seducir por eso y le encanta la gente salamera yo no no a mí esos que mandan diciendo que te amo mucho que te quiero mucho que te linda que no se hacen nada prefiero con hechos invítame a tomar tecito conversemos un ratito juntemos en el parque déjame contarte mis penas tú cuéntame las tuyas lloramos un rato te lo agradezco más que me llení el celular de corazones y palabras lindas y te amo y te quiero y te adoro y te quiero y te quiero no hechos no palabras para mí al menos yo soy igual entonces esto me gustaría conversarlo más largo pero no tengo mucho tiempo dice oye sabes que es demasiado largo pero dice ¿por qué no pedís perdón? si tú sientes que tú en la que estás equivocada pides perdón pero tampoco somos cristo van a poner la otra mejilla ojo con eso pero si te pidieron si te pidieron perdón no seas orgullosa perdona eso no quiere decir que te tenga que volver a juntar con esa persona ni compartir ni confiar pero al menos la perdonaste y vas a vivir más tranquila aquí ven cheto cheto miren que viene aquí miren que viene aquí ay acueste acueste mami acueste que le molesta el mono es que hay mucha gente dice ahora hay mucha gente porque te sigo no solo de ella entonces ahora estoy metida yo también acueste que estoy metida yo entonces hay muchas personas está hablando hijo está pidiendo por todos nosotros por mí sobre todo dice dice que está soñando mi cochita mirá que cochita mueve mucho mi cochita mueve mucho me dio un peso ah dice uy que están de piel bueno así va a dormir ahora miren ahora va a dormir así así tal cual así en la noche me clava la cabeza en cualquier parte ajá mi chanchita mi chanchita mi chanchita mi chanchita le compré un peluche de regalo mañana ¿qué quiere? no para ella no puede pasar señor ya vamos a terminar este video porque la pipa parece que está cortándose mal dice dice nunca creemos que se nos puede soñar que les puedo agotar la cama nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo hasta que se nos acaba nunca creemos que podemos perder algo hasta que lo perdemos hay otro dicho que dice no se me olvidó ya porque la pipa me pone nerviosa nunca nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo ay no se no quiero saberlo quiero morir de forma inconsciente no darme cuenta ¿por qué no mejor disfrutar el sol cuando está brillando? porque quema y da insolación y me da sueño tomemos vitamina D es importante caminemos en la tierra vitamina D al atardecer o cuando amanece no a las 3, 4 de la 11 a las 6 de la tarde no solamente la tarde dicen que son 30 minutos ojalá pero no con todo el sol recuerda pisando tierra ojalá ¿por qué no mejor dejar que la lluvia no moje cuando está lloviendo? esto parece que viene así como con sukea no es como tan literal es como metafórico a mi la verdad si disfruta la lluvia pero no tanto no soy tanto de lluvia pero si la he disfrutado me gusta pero este año se pasó para llover se nos salieron los ríos los canales hubo mucho susto mucha gente danificada no este año la lluvia se ha puesto mal aquí en mi país en mi región en alto al lado pero es rico sentir la lluvia cuando se moja ¿por qué no reír cuando estamos felices y llorar cuando sufrimos? yo me río cuando estoy feliz yo me río cuando estoy feliz y también últimamente he agarrado llorar cuando estoy muy bajonea pongo llorar tanto que no me pescan ya pero yo me desahogo hace bien llorar te lavas el cuerpo la mente te purificas con las lágrimas mira la otra pulmiendo allá en mi cama dice ¿por qué no reír cuando estamos felices y llorar cuando sufrimos? sufrir también es vivir que duela también es una señal de que puedes sentir sentir todavía es una señal de que hay esperanza o sea si a mí me duele ya sea el corazón por dentro las emociones por ese amor que no es correspondido o que se porta mal porque hago mis sentimientos ¿y cuál es el cuerpo? si duele porque estoy viva ¿cierto? porque si estoy muerta no me dolería nada de hecho dicen que el cáncer cuando empieza no duele ya en su etapa final dicen que sí pero no duele eso dicen pero esto lo vamos a engrosar otro día ya eh... todavía hay esperanza dice no esperes a enterarte de que estás muriendo para empezar a vivir la vida es sólo esto es ahora el aquí todo lo demás es ilusión eso no esperes a que te digan de que han pocos meses esto es forma de sí pero también ocurren accidentes accidentes y tantas cosas entonces nos esperemos hasta lo último de vivir y vamos ya aunque nos cueste bueno y si nos queda un día de vida tres horas, dos horas, medio minuto, medio segundo no importa disfrutemos la concha aunque sea llorando si te hace feliz llorar llora es contradictorio pero te hace bien a tu cuerpo llora baila baila canta grita no tanto como nunca sí pero grita sé feliz abraza un perrito como la pipa oye pipa que hacía ahí esta es tu cama jura que este mono se lo voy a regalar pero no le compré otro más chiquitito este tiene muchos años me acompaña desde cuando vivíamos en la Alameda lo compré en San Isabel entonces no se lo puedo regalar pero ella jura que es de ella pero le compré uno más chiquitito lo tengo por allá porque lo volvió y se volvió loca si no hace pira ese no lo hace pedazo no lo destruye le voy a regalar este porque cuando la dejen en el hotel la van a dejar a un hotel como por 20 días entonces yo no la puedo tener porque yo no tengo la fuerza para pasearla porque ella es de paseo de harto paseo entonces si bien la puedo tener 2 o 3 días no... tantos días no puedo no me va no tengo esa fuerza siendo yo todo un perro igual un bull terry pero yo era más joven estaba más sana entonces podía hacer fuerza correr y todo con él y lo otro que voy a acá anda mucho perro que votan callejeritos y son choros son peleadores por la pipa no sé la carita la encuentran como rara no sé y le van a buscar pelea y la pipa no se deja pasar a llevar ella no anda atacando a nadie molestando pero tampoco le gusta que le peguen a nadie cierto y los otros son perros kamikaze digo yo no sé así que me daría mucho nerviosito salir con ella a pasearla qué pena pero si le voy a pasar si o si se lo voy a pasar para que se lo lleve para el hotel para que no salga con trauma como salió la última vez no se sienta tan solita pero miren la existen regalona a ver si la pueden ver ahí está no no la pueden ver no no se puede ver ahí está pero si las voy a mostrar de ahí está acostada a ver tengo que dar vuelta a esto ay no no la puedo mostrar pero aquí está mirando así como hasta que la vaya a hablar no me voy a ir mejor a la vamos a comer me encanta el pancito me voy a ir conmigo me voy a ir conmigo una cosa más rica la vieron como me miro quiero dar vuelta a esto me la voy a poner para acá ahí estáis está oscuro te entiendo se ve o no? ahí está aquí estamos ya nos vamos a despedir les deseamos bendiciones mañana navidad pasenlo muy bien disfruten con sus seres queridos atesoren la felicidad eso es el momento vienen aquí la hora no se amarguen no sufran por la gente que ya no está recuerden que ellos fueron muy felices cuando estuvieron con ustedes si están solitos ya les dije duerman tómense una copita de vino una pastilla no sé duerman vean una buena película y piensen que es solo una noche cualquiera no se amarguen ya? y si tienen un perrito como este mejor contención abrácenlo quédalo miren que rico miren que rico un abechito me marqué un besito si tienen un perrito así disfrútenlo al máximo son muy ricos son ángeles de dios que envían la tierra para acompañarnos suscríbanse en mi canal si no están suscritos y si no me escuchan pongan los subtítulos porque ya no puedo hablar más fuerte voy a comprar cuando youtube me monetice me voy a comprar un micrófono ya? y saludo a todos mis suscriptores pasenlo muy bien felices navidad no se abajonen viven en la que y la obra no hagan el mal hagan el bien para que se les devuelva no caigan en mal actitudes de personas que andan honda modo grinch 24 7 cuídense mucho valórense amense yo los quiero mucho y los valoro suscríbanse para que pronto yo pueda llegar a la meta y hagamos sus hijos entonces sabes con quien estoy conversando la pipa despidete no ya no se va a despedir pero yo me despido por ella y ayer les deseo feliz navidad que lo pasen muy bien y nos estamos viendo en un próximo videito chao chao y el tema si les gustó me opinan para volverlo a retomar porque como que con el ruido de afuera la pipa aquí está despediendo todo el rato y quiere salir que se va para allá que se va para acá que quiere ser el centro de atracción de atención perdón entonces estoy como un poco distraída así que lo si quieren lo volvemos a conversar comentenme pónganme me gusta y lo comentamos cualquier cosa que les llamo la atención era muy bonito ¿cierto? suscrita a mi canal los quiero los valoro chao chao la atención la atención la atención la atención